Hoy vamos a conversar con Henry Ramos Alup, secretario general del Partido de Acción Democrática, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Henry? ¿Cómo te va? Dispuesto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir al programa. Bueno Henry, me gustaría comenzar esta conversación hablando de la noticia que, digamos, tuvo mayor repercusión en el ambiente político el fin de semana y es la medida humanitaria en favor del comisario Iván Simonovi. Me gustaría una evaluación tuya de esto, ¿no? Bueno, de más está decir que estoy totalmente de acuerdo con una medida respecto de la cual habíamos hecho cualquier cantidad de solicitudes desde hacía mucho tiempo. Incluso que fue uno de los temas más importantes a consecuencia o después de la reunión del diálogo que hicimos en Miraflores el 10 de abril y eso concluyó en algunas mesas de trabajo preparando la agenda y la implementación de las medidas que había que tomar y allí se planteó claramente en primerísimo lugar la medida humanitaria para Simonovi. Allí se designó una comisión, un médico designado por el gobierno, uno designado por la oposición, fue trasladado al hospital militar, se le hicieron las evaluaciones y se comprobaron todas sus patologías, pero bueno, no sé por cuál circunstancia, repentinamente la medida se detuvo, no se tomaron las decisiones, incluso en esa reunión se escucharon los reclamos y las quejas de las víctimas de los sucesos. Bueno, se detuvo, eso significó que exactamente al mes de haberse realizado el diálogo en Miraflores y por falta de hechos concretos, pues la mesa, en esa oportunidad Ramón Guillermo en representación de todos nosotros, anunció la suspensión o la congelación del diálogo hasta tanto se produjeran medidas como la que todos estábamos esperando. Bueno, ya se produjo la medida, ¿se desconectó el congelador? Bueno, la verdad es que no se ha hecho ninguna reunión, ningún contacto. He visto, por cierto, con mucha serenidad y con mucha reflexión como ameritan estas cosas por encima de los incendiarios que nunca faltan. De eso vamos a hablar también. Las declaraciones del nuncio apostólico, que en la oportunidad cuando concurrimos a Miraflores el 10 de abril en representación de su santidad del Papa, incluso tras una correspondencia con la cual iniciamos nuestra intervención, la lectura de la Carta del Papa, bueno, el nuncio ha anunciado como auspiciosa la medida y, en fin, la necesidad de que los factores en Venezuela que se oponen al gobierno, sean las organizaciones políticas, los productores, los empresarios, las iglesias, quienes sean, que tengan discrepancia frente a las cosas como se están conduciendo, que tengan quejas de cualquier sector los estudiantes, pues planteen cara a cara, abiertamente, un diálogo público, que esto es lo civilizado en cualquier país del mundo, en cualquier democracia. Yo no sé por qué aquí, de parte y parte, algunos dinamiteros comienzan a infamar, a financiar laboratorios de guerra sucia para denostar y ocasionar y agredir de mil maneras a quienes están ofreciendo la única posibilidad que existe en un país civilizado, porque la otra posibilidad es matarse. Los venezolanos no quieren matarse, los venezolanos, independientemente de sus criterios, de sus religiones, de sus ideologías, de su posición a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra de la oposición, prefieren conversar que matarse. Este no es un país en que los venezolanos quieran asesinarse unos a otros. Ahora, si algún sector esté en el gobierno o esté en la oposición, lucra o se beneficia de alguna manera con la incomunicación, pues en eso es que tenemos que estar claros para no permitir que esas minorías ínfimas de parte y parte eviten toda posibilidad de solucionar los problemas. Ahora, en todo caso, la decisión de volver a conversar o de hacer los tanteos, pues por utilizar ese término, necesarios que permitan reactivar la comunicación, esa decisión la tiene que adoptar la MUT, la adoptará por la vía del consenso, la adoptará por la vía de la mayoría. ¿Qué pasa si no hay consenso? Bueno, esa no es una decisión unilateral, porque la mesa no va a decir, yo quiero ir a hablar con el gobierno. Tiene que haber disposición de todos los sectores, del gobierno y de la oposición, de sentarse a conversar sobre una agenda. Claro, ya es un tema meramente operativo, pero es un problema político. Claro. Ahora, en la mesa, los que estén de acuerdo con dialogar, pues tendrán que decirlo y los que se opongan a eso, pues también tendrán que decirlo y cada cual tiene perfecto derecho a expresar su punto de vista. Yo lo que sí creo es que no se ha inventado todavía, ni en medio de la guerra más cruenta, una posibilidad de solventar conflictos que no sea. O el asesinato, la muerte, una parte liquida físicamente a la otra, o que ambas partes decidan ponerle cese, fin a las hostilidades y conversar, pero no para resolver, no para dejar de que existan las diferencias y no para que el gobierno se entronice ni para que la oposición renuncie a su derecho, su justo derecho de sucederlo, porque creemos que somos una alternativa mejor, sino como una forma de evitar la matanza. Bueno, uno ve, por ejemplo, ya está en el caso colombiano, una guerra que dura ya 50 años, no sé cuántas víctimas ha ocasionado ese pavoroso conflicto. Están las partes conversando. Muertos, atrocidades, el narcotráfico metido por medio, la existencia de paramilitares, represión, reacciones de la guerrilla, en fin, una situación verdaderamente pavorosa. Y se están sentando a conversar en los conflictos que se producen entre potencias beligerantes en todas las guerras. Hablan los árabes y los judíos, que tienen un conflicto milenario, un conflicto de dos mil años. Bueno, entonces, ¿por qué razón, por qué razón hay sectores radicalizados del gobierno y de la oposición, bueno, que quieren que aquí nos mateemos? Y los venezolanos no se quieren matar ni se van a matar. Ahora, Henry, volviendo al tema que es importante para los efectos de una decisión. La MUD tiene que discutir esto. O sea, si la MUD se levantó de la mesa porque no había señales y se produce una señal, pues eso implica que tienen que retomar el tema. Al momento de retomar el tema, tienen que tomar una decisión, volver o no volver. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la unidad interna de la MUD? Bueno, es que bueno, pero ahí la unidad no significa unanimidad porque en la mesa hemos tenido posiciones y análisis y puntos de vista completamente distintos. Pero si, por ejemplo, la mayoría de la mesa decide apostar al diálogo y un sector dice, pues insistimos en la salida o cualquier otra fórmula distinta. Si la mayoría de la mesa decide replantear el diálogo en términos expresamente y públicamente convenió, porque tampoco es un secreto. La primera vez que la mesa concurrió a Miraflores, eso no fue que cayó de la noche a la mañana, que se presentó ahí la mesa, se presentaron 10 personas a tocar en la puerta madura para conversar. Fue un proceso de intercambio de opiniones que concluyó en eso. Y yo creo que para bien, para bien, porque cada uno de los factores se expresó libremente en un ambiente de absoluta altura. Eso fue, bueno, la sintonía que tuvo el evento da cuenta de la importancia que Venezuela como totalidad le dio a ese evento. Además, no te olvides de lo siguiente, que es una cosa que yo siempre he preguntado y nadie me ha respondido. La mesa no fue el 10 de abril a Miraflores, digamos que hablara en primer instante. Antes se habían producido concurrencia a Miraflores inmediatamente después de las elecciones municipales del alcalde mayor y de todos los alcaldes de oposición, todos estos de todos los partidos. Fueron a sucesivas mesas de trabajo. Ya habían ido con anterioridad las iglesias, todas. Habían ido los empresarios, habían ido los productores. Yo recuerdo, por ejemplo, una memorable, una excelente intervención que hizo Lorenzo Mendoza en Miraflores. Fueron los medios de comunicación. Nadie dijo nada. Todo estaba muy bien. Todos lo celebraron, lo alabaron y lo comentaron como un paso de avance para tratar de resolver los problemas del país. Pero cuando fue entonces la mesa empezaron los de nuestros. Traficantes, negociantes, contratistas, vendidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué la discriminación? Ahora, después que fue la mesa siguieron las reuniones sectoriales. Porque después de ese 10 de abril siguieron las reuniones sectoriales y concurrieron a Miraflores los alcaldes, los gobernadores.